Gracias. ¿Qué tal su fin de semana? ¿Todo bien? Esperaría que todo. Sin novedades. Sí, profesora, con mucho frío. Sí, sí, sí. Y viene el mes de abril. Abril Aguazmil, dicen, ¿no? A ver. Vamos a poner presentes. En nuestros registros. Penúltima clase, ¿no? Penúltima clase. Qué locura. A ver. Ejercicios. Una de las cosas que no recuerdo, si ustedes le pueden ayudar a mirar en sus apuntes, es decir, ya hicimos ejercicios de calor de disolución y mezcla, ¿verdad? Me parece que sí. Cuando nos adelantamos de ese capítulo, ¿no? No estoy seguro al 100% de ver, pero me parece que sí hicimos eso. Espérame, primero la tarea de todos los días. Tenemos 28 presentes. Sí, acá en el Teams estamos con 34 personas. Bueno, ya llegaron. Ya llegaron, ya llegaron. Ya, a ver. Devisión del sílabo. ¿Dónde está el sílabo de cálculos básicos? Vamos a ver. Cálculos básicos todos. Sílabo más ya rediseñada. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Balancia de energía en procesos con reacción química. ¿Qué tal? Calor de combustión. Calor de combustión. Calor de disolución y mezcla. Balances simultáneos de materia y energía. Balances en este tema final es el que se nos va a quedar un poquito colgado, que son los dos últimos temas de la cuarta unidad. Fíjate, de la unidad número 4, hemos visto colores de disolución y mezcla. Estamos en balances simultáneos de materia y energía. ¿De acuerdo? Y por el tema del tiempo que tenemos de esta clase más la clase de mañana, pues este tema de los balances en estado no estacional lo vamos a dejar un poco colgado ahí, porque no lo terminamos. Es bastante extenso, ¿de acuerdo? Entonces, prácticamente yo diría que tenemos de 16 temas, porque son 4 unidades, 4... Cada unidad tiene 4 temas, comprobémoslo, déjame ver, para que ustedes lo puedan ver. Sí, 1, 2, 3, 4 y ya cambiamos, sí. Son 16. 16 menos 2, 14. 14 para 16, ¿cuánto es esto? Es el 88% del sílabo lo que hemos avanzado a cubrir, chicos. Bien, entonces, hecho esto, yo consideraría que podemos retomar lo que estamos haciendo la semana pasada. Déjame ver, que no se nos... Vamos a hacer otro ejercicio, ¿no? Déjame buscar... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Librito... Librito mágico. Librito mágico. Libro, librito... Aquí... Aquí... Este... No sé si de lo que ustedes están haciendo, chicos... En su trabajo autónomo les ha nacido alguna duda, algún problema que no han logrado hacer, algún ejercicio por ahí medio transfugo, que no les sale, que tengan las capturas de pantalla y que quieran compartir. Sería espectacular. Veámonos aquí, verán uno de estos. Aquí en los problemas propuestos. ¿Qué capítulo abrió? Ah, no, 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 estos no, estos no, 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 no. Este es el capítulo, pues, carambás. Capítulo cinco. Este. No tienen ningún ejercicio que no les haya salido. Todo va por buen camino ahí. Me alegro. Me alegro mucho por ustedes. Vamos a ver. ¿Dónde está el que hicimos? ¿De la biomassa hicimos el último, no? No. Una planta química. Ah, mira No está bueno Está simpático el 588 ¿Cuál fue el que hicimos antes? Déjame ver si lo encuentro Ah, sí, debe ser posterior, claro Aquí está El 508 No, 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 no Ya Habitá instalado El 109 ¿Cuál fue el que hicimos antes? O el 111 también no está mal Ah, mira A distintas temperaturas Este puede ir bien Yo creo también el 111 A ver, podemos responder estas preguntas También me gusta Dice, complete los siguientes denunciados Finando los espacios en blanco A ver, vamos a ver ¿Qué me dicen ustedes frente a esto? ¿De acuerdo? Dice Si la temperatura del gas de chimenea Que sale de un calentador Está fija Un aumento en el aire de exceso Un aumento en el aire de exceso Espacio La temperatura del gas de chimenea ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué creen? ¿Aumenta, disminuye, cambia, modifica? ¿Cómo responderían a esto? A la parte A Completo los siguientes denunciados Llenando los espacios en blanco Dice el 516 de Jiménez-Bravo Dice la temperatura del gas de chimenea Hagamos un dibujito Pues para poder explicarnos esto Nos saquemos del pizarro Vamos a ver Eso Deben estar viendo ustedes mi pizarro seguro Vale A ver Un gas de chimenea Imaginémonos que aquí está El reactor, ¿verdad? Y aquí Por aquí entra Dos corrientes Por aquí entra tu combustible Que tiene carbono e hidrógeno Fundamentalmente ¿No? Porque puedes también tener azufre aquí ¿Vale? Ya Pero bueno Compuestos que tienen carbono e hidrógeno Y por acá está entrando aire ¿De acuerdo? Que es lo que nosotros Tenemos Del aire con su composición ¿Verdad? Oxígeno y nitrógeno O2 N2 Con su oxígeno Bien Y nitrógeno Con sus correspondientes Composiciones Perfecto Aquí se da la reacción Una reacción de combustión ¿Verdad? Aquí hay un reactor Esto es un reactor Reactor Correcto Bien Por acá sale el gas de chimenea ¿No? Por aquí esto Imagínate que aquí está La chimenea como tal O sea La Imagínate por aquí Del reactor Sale una chimenea así ¿No es cierto? Aquí está Digamos que está tapada La chimenea Con un sombrerito Bueno Por aquí sale el gas así Bien ¿Qué contiene este gas de chimenea chicos? Seguro Si Depende del tipo de combustión ¿No es cierto? Hay dos tipos de combustiones ¿Se acuerdan qué tipos de combustiones hay? La química general Completa Completa Incompleta Vale Perfecto Completa Incompleta ¿No es cierto? Entonces imaginémonos Acá tenemos Un óxido de carbono Tenemos Dióxido de carbono ¿No es cierto? Si tiene hidrógeno Uy Qué mal que escribo Como el vamos Definitivamente Yo creo que han puesto Un óxido de carbono Dióxido de carbono Agua ¿Qué más vamos a tener aquí? Óxidos de azufre ¿No es cierto? Pongámosle S o x Para 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 colocarlo ahí ¿Qué más? ¿Qué más tenemos de una combustión Completa o incompleta De un combustible? ¿Qué más se les ocurriría a ustedes colocar en este corriente? Ya se me colgó el pizarrón Ay Dios mío Ay este pizarrón Pizarrón Se me colgó Ya Ya le vuelvo a abrir Bueno Ahí están viendo otra vez Carambas A ver Por aquí pongo el combustible Que tiene carbono Hidrógeno Uy ¿Qué es pues esto? Tiene carbono Tiene hidrógeno Tiene azufre El posible combustible ¿No es cierto? Y por el otro lado Está entrando Básicamente es aire Con su composición de oxígeno Nitrógeno ¿No es cierto? En términos generales Sabemos de que el aire Tiene muchas más cosas Perfecto Bien Déjame colocarle esto aquí bonito Para que quede chévere El dibujito que voy haciendo ¿No? Por aquí entra esta corriente Por acá entra esta corriente Entra el reactor Que está aquí Reactor Perfecto Y por acá sale el gas de chimenea Que ustedes ya me habían dicho De forma muy adecuada De que por aquí sale Monóxido de carbono Monóxido de carbono Dióxido de carbono Puede salir también agua Porque es combustible Ah Carbono sólido Puede salir carbono sólido En forma de origen En forma de partículas Bien ¿Qué más puede salir de aquí chicos? De este reactor ¿Qué otros gases encuentras tú aquí? El de estos de las chimeneas El nitrógeno del aire El nitrógeno del aire Perfecto Bien ¿Qué más? El oxígeno Los de COX Que mencionábamos antes ¿Sí? ¿Qué más? El exceso de oxígeno Oxígeno en exceso Perfecto Agua Ya está puesto el agua Puede ser ¿Qué más podría salir? Bien Creo que con esto podemos trabajar Listo Todos esos gases Todos esos gases Salen en exceso De nuestro De nuestro gas de chimenea Bien ¿Qué le sucede a este gas? Vamos a la pregunta Del problema Dice Si la temperatura del gas De chimenea Que sale de un calentador Está fija La temperatura La que sale de este de aquí ¿No es cierto? Está fija No va a cambiar Esta temperatura Esa temperatura El gas de chimenea Siempre sale a Yo no sé Imaginemos los 300 grados centígrados ¿Dónde está Pizarro? A ver Yo creo que Pizarro Este es un solo escritorio Para que no se vuelva loco Esta cosa Sí Ahí Ya La temperatura de esto Está fija No va a cambiar ¿Verdad? Imaginémonos Esto está Uh ¿Qué siguió? 400 grados centígrados Me invento Puede ser más Puede ser menos De acuerdo a la temperatura De combustión Adiabática No se puede sacar esto Esta temperatura La cual La máxima temperatura La cual sale el gas de chimenea Lo puedes hacer Haciendo El La La temperatura De llama adiabática Que ya hicimos Un par de ejercicios De esto Ya Dice ¿Qué es lo que cambia? ¿Verdad? Así nos pone Y eso nos pregunta Si la temperatura El gas de chimenea Que sale de un calentador Está fija Un aumento En el aire En exceso ¿Qué pasa Si le aumentas Al aire En exceso? ¿No es cierto? Está Hasta 400 grados centígrados Pero Le abres más La llave De esto Y le metes Más aire Como para Dices tú Mejor Mejoro la combustión Prendo el turbo ¿No es cierto? Que eso sería la idea Eso es lo que hace El turbo En los autos Logra colocar Más masa de aire Dentro De los cilindros Del motor Subo esta cantidad De aire En exceso ¿Qué crees Que le pasa A esta temperatura? ¿Va a mantenerse? ¿Va a bajar? ¿Va a subir? Esa es mi pregunta ¿Qué crees tú? Para esto Completo los siguientes Enunciados Aquí yo pienso Que vendría Una palabra Podría decir Aumenta Disminuye Mantiene La temperatura De gas de chimenea ¿Qué crees tú? ¿O qué analizarías Del balance de energía Para poder dar respuesta Esta pregunta? Ideas Por favor chicos ¿No se mantendría La temperatura Porque no se está Poniendo del loto reactivo? No El combustible Como tal Y que tiene Carbón, hidrógeno Y azufre Y más cosas Pues no Va a modificarse Esa temperatura O se puede mantener ¿Qué es lo que aumenta? Si aumento el aire Posiblemente Disminuye Monóxido de carbono ¿Verdad? Posiblemente Disminuye Monóxido de carbono Porque estaría Tendiendo yo Hacia la mayor combustión Posiblemente Baje esta cantidad Aquí está Monóxido de carbono Posiblemente Baje esta cantidad Si baja la cantidad De monóxido de carbono Sube la cantidad De dióxido de carbono ¿Verdad? Porque ¿A dónde más se van a ir Los carbonos? Vale También evidentemente Va a disminuir Esta cantidad De carbono sólido Capaz que tienes Menos particulados ¿No es cierto? Menos partículas Del carbón Este capaz que se mantiene Este óxido De azufre ¿No es cierto? Se nos va a mantener Porque eso No va a cambiar mucho ¿No? Vamos a tener Más nitrógeno Esto va definitivamente A subir ¿Verdad? La cantidad De hidrógeno Va a subir La cantidad De oxígeno En exceso Va a subir Claro Porque le estamos Metiendo más ¿Verdad? Porque le estamos Metiendo más Más Ya Entonces Para llegar A la temperatura De los gases De combustión Acuérdate de esto Que hablábamos De la temperatura Diabética De llama Trata de asociarle Por ahí un poco A las cosas ¿No es cierto? ¿Qué crees Que le pasa Esa temperatura Va a subir Va a bajar Desde el punto De vista Del balance De energía ¿No? Evidentemente Que es lo que Estamos hablando ¿Qué crees tú? ¿O en base De qué Empezarías A hacer Estos Estas Delusiones Estos Cálculos O sea ¿Qué tendrías Tú presente En tu cabeza Para decir Oiga Profes Esto va a subir Esto va a bajar Yo creo Que Si tengo Más nitrógeno Menos Nóxido Más dióxido De carbono Etcétera Etcétera Ideas ¿Qué podríamos ver? ¿Qué podríamos analizar? Para poder La respuesta A esto Es importante ¿No? Porque Estoy seguro Que tarde o temprano Tú vas a llegar ¿Verdad? A una A una empresa Capaz que te hacen Cargo del caldero ¿Verdad? Y Dices Oye Pero para Mejorar la combustión Metámosle más aire ¿No? Le metemos más aire Pero bueno ¿Qué le va a pasar Al gas de salida? ¿Va a ser más caliente? ¿Va a ser más frío? ¿Qué crees? Ideas Chicos Sin miedo A equivocarse Si te equivocas Súper bien Porque vas aprendiendo Y ya sabes Que esa no es La respuesta correcta Y si es que te toca Esto en el examen Ve ya sabes Por dónde no ir Claro Ahora que estamos En clase Equivócate nomás Yo te digo Si no Tal vez No te estoy poniendo Una nota No te voy a poner Una nota Por esto ¿No? Por favor Si de eso se trata De aprender ¿Y qué puede Que aumente La temperatura Porque El delta H Como la combustión Es exotérmica Entonces va a aumentar El delta H Por tanto La temperatura Cuando dices El delta H ¿A cuál te refieres? Porque hay varios Delta H Aquí El de reacción Buen punto A ver Vamos a analizar Tu Gracias por Dar Por dar Mis sumos ¿No es cierto? El delta H De reacción Va a cambiar Prácticamente Muy poco Prácticamente Muy poco Va a cambiar ¿Por qué? Porque sigue siendo El mismo combustible ¿Verdad? Y en el delta H Reacción ¿Qué es lo que va a participar? Imaginemos El combustible X ¿No es cierto? El X De CH Este de aquí Va a tener Monóxido Va Solo vamos a considerar Aquí en la reacción Me saco el aire Escribiendo Con el lápiz Cuando puedo Yo sé que escribo Mejor con este de acá Pues claro Fíjate Dos posibles reacciones Reacción química 1 ¿No es cierto? En el cual ¿Qué es lo que tenemos? El combustible El CH Cualquiera que este sea Más el oxígeno ¿No es cierto? Más el oxígeno Esto produce Si es que es incompleta Monóxido de carbono Más dióxido de carbono Más dióxido de carbono Si es que es incompleta Más carbono sólido O sea el famoso Ogin Más en Agua H2O ¿No es cierto? En estado gas Vale Perfecto Y la otra reacción química ¿Cuál sería? Reacción química 2 ¿Verdad? Esto es igual Ah Tiene de combustible Más oxígeno Esto es igual A CO2 Combustión completa Estamos hablando ¿No es cierto? CO2 gas Evidentemente Más agua Me faltó colocar los Los Estos de aquí No gas Todo está en estado gaseoso Porque En los cilindros De combustión De las máquinas El combustible Prácticamente Entra Entra Casi atomizado ¿De acuerdo? De esos se encargan Lo que son carburadores De esos se encargan Los sistemas de inyección De que el combustible Prácticamente Entre casi atomizado ¿No es cierto? Bastante nebulizado O sea podemos suponer Que entra como un gas ¿De acuerdo? Bien ¿Va a cambiar El delta H de reacción? Sí claro que va a cambiar Por supuesto que va a cambiar Hagamos los cálculos ¿De acuerdo? Hagamos los cálculos De estos delta H Por ejemplo Ustedes van a ir Editando los datos Delta H de reacción ¿De acuerdo? Es igual Ah pero es que no tenemos Coeficientes Psiquiométricos Para igualarle ¿No? Bueno Pensemos que el combustible Es butano C4H10 Para igualarle C4H10 Para igualar Perfecto Y calculemos Este delta H De reacción química Pum pum ¿Cómo igualas Una reacción incompleta? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se igualaban Las reacciones incompletas? Por la cantidad de carbonos Si te acuerdas de eso ¿O cómo igualarías La primera reacción? Porque necesitamos Igualarle Para calcular El delta H De reacción Y ahí viene La pregunta ¿Cómo lo igualarías? ¿Cómo lo igualarías? Aló Cuando me dejen invisto Me pongo triste Porque el delta completa Es facilito ¿No? Todos los carbonos Están aquí 4 Son 10 Aquí son 5 4 por 2 Son 8 8 y 5 13 Esto es 13 medios 7.5 Pongámosle ya Para que quede bonito Ya ¿Cómo igualas De incompleta? Muchachos Igual En este caso Por tanteo Igual En este caso Por tanteo ¿Ya cuánto le sale? Sí Es una buena respuesta Igualito que la completa Pero por tanteo Ya ¿Cómo les queda? Sí Porque el hidrógeno Está aquí 10 Aquí es el único Que tiene hidrógeno Este de aquí Aquí viene un 5 ¿No es cierto? Ahora hay que repartir 4 átomos de carbono Entre los CO2 2 aquí 2 aquí 1 acá Y ahora acá Listo Ahora sí contemos oxígenos Tenemos 2 por 2 Son 4 4 y 1 son 5 5 y 5 son 10 Aquí va 5 Ya Debería estar igual Debería estar igual Esa cosa Por una molde Estoy aquí 4 carbonos Tengo 2 3 4 carbonos 10 de hidrógenos 10 de hidrógenos 5 Oxígenos Oxígenos 1 Más 4 son 5 5 días Ya está Si no Imagino que les dio igual A ustedes Creo yo Bueno Pensaría Bien Calculemos el delta H De la reacción 1 Y el delta H De la reacción 2 Si me ayudan Por favor Con los Con las entalpías Les agradecería Muchísimo Productos Sería 1 Por el Tema del monóxido Más 2 Por la entalpía 2 Por la entalpía De CO2 Más 1 Por la entalpía Del carbono sólido Menos 1 Por la entalpía De butano Más En la de combustión ¿No? Y 5 Por la de oxígeno 5 Por la de Oxígeno La incompleta Si está bien lo que estoy haciendo Si está bien lo que estoy haciendo ¿No? No tengo algún error Creo que sí Pero Si está bien Alguien que tenga una opinión diferente No le falta el agua No me falta el agua Sí, sí Me falta el agua Gracias Más 5 Más 5 de agua Nadie vislumbra ningún otro error Todo está bien Todo está bien Si me dictan valores Les agradecería en el alma Para poder calcular esto No te colgarás No te colgarás ¿Será que puedo guardar el pizarro? ¿Están de acuerdo con el primer cálculo? Si no, tal vez Sí Alguien que no esté de acuerdo Alguien que no esté de acuerdo Rapidero Alguien que no esté de acuerdo No te colo ¿Se puede colocar los sólidos, chicos, en las lecciones? No, entonces el del carbono no iría. ¿Cómo? El del carbono no iría. Ahí está el del carbono también. Exacto. Y nadie me dice nada. Tengo que yo hacerles la pregunta para decirme, ay, profe, no, no hay cómo. Hablen. Ustedes están aprendiendo esto. Entonces, el carbono, chao. Este no va en los cálculos de los deltaches. Perfecto. Ya. ¿Qué más? Este no va, pues, porque está en estado sólido. Vale, ese es un problema. Ya vas a ver por qué. ¿El oxígeno tampoco iría porque es una sustancia pura? No, el oxígeno sí va. Lo que tiene es valor cero, me parece, ¿no? ¿Qué tiene que ver que la sustancia sea pura o impura? Aquí lo que importa es el estado, el estado de agregación en el que se encuentra, pues. Ya. ¿Será que son tan amables de dictarme los deltaches para escribirlos? Si no, solo dicten la respuesta que ustedes tengan. Dice, el delta H del CO es menos 110,52 kJ por cada mol. ¿Ya? ¿Listo? ¿El del dióxido? Del dióxido es menos 393,5. Ya, gracias. ¿Agua? ¿Gas? Es menos 241,83. ¿Listo? ¿Butano? Es menos 124,7. ¿Y el oxígeno? Cero. Gracias. No es porque sea sustancia pura. Es por lo que está... Vale. ¿Cuánto sabe el calculito, por favor? Del delta H1. No. No. ¿Y qué? Sí, aquí estoy, díganme. Sí. Es que a ratos como que se va, o sea, se entrecorta la pizarra, o sea, no se puede ver bien. O la presentación. Sí, sí, sí. Ajá, me pasa, me pasa igual. ¿Ahorita cómo estás? ¿Se está entrecortando? No, justo cuando le dije, ahí se entrecortó, pero ahorita ya voy. Oh, perdón. Ya, a ver, valores. No, ya se entrecortó otra vez. Ahorita estoy. Escucho. Sale menos mil novecientos cuarenta y ocho coma diecisiete. Mil novecientos cuarenta y ocho punto diecisiete kilojotas, ¿ya? ¿Y el otro? Ya lo... La tres communauté neural, tecita lojamos. No, 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 no. No, 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 no. Um, hmm, 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 hmm. No, 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 no. No, 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 no. ¿En qué? Sí. ¿Sale menos 1658? ¿1000? ¿Menos 2648? 658, perdón. ¿Como algo o sin nada? Sí, como 45. Bien. ¿Qué deducción puedes sacar ahorita de estos primeros cálculos que hemos hecho con las entalpías de la reacción? Que la compañera nos decía ¿Y que van a cambiar las entalpías de la reacción? Claro. ¿Van a cambiar la entalpía de la reacción? Por supuesto, ¿no es cierto? Sí, una... Pero ¿qué? Claro, es claro, ¿no es cierto? Esto se hace... Es más pequeñita la entalpía de la reacción de una reacción incompleta. Por tanto, es menos energética esta reacción. Lo que es la reacción completa, ¿no? La reacción completa te bota muchísima más energía. Perfecto. Bien. ¿Qué más? ¿Qué te dice ese deltache de reacción? ¿Qué, o sea, a qué te lleva? Ya, ya, más energía, menos energía. Correcto. Entonces, si le meto más aire, ¿verdad? Y pues voy a tener una reacción más... Más... Más energética, ¿verdad? Eso, ¿qué dice de mis gases de salida? ¿Van a salir más calientes o van a salir más fríos? ¿O me faltan todavía criterios para analizar? Visteado. Hablen nomás con toda confianza, chicos. Sin miedo, no tengan miedo. ¿Qué, o sea, a ti? ¿Qué, o sea, a ti? No, no. ¿Qué, o sea, a Tiwong? del valor negativo de la entalpía que nos salió podríamos decir que la reacción es exotérmica ya sí, eso ya lo sabíamos, es correcto, ¿no es cierto? en los dos casos es lo mismo claro, sí, sí no hay duda de eso lo que queremos es ver qué sucede con esta temperatura de acá arriba si es que esto es mayor cantidad eso no lo vamos a cambiar ambas reacciones son con signo negativo el delta de acción, perfecto, espectacular listo, genial, hay liberación de energía ya, pero ¿y eso qué me dice? ¿cómo puedo unir eso con la temperatura de salida de los gases? Staly y Fabricio, dígame Inge, tal vez podría ser que aumenta porque con las entalpías que sacamos la reacción completa va a necesitar más más aire y por ende más energía entonces, según yo, creo que aumenta el valor de la temperatura de los gases de salida verás correcto bien, bien, bien gracias Stalin por tu argumento ¿no es cierto? tú dices como veo que este delta H es mayor el aire tiene que ser mayor no necesariamente ¿de acuerdo? ya le estás fíjate, ya la estequiometría mismo ya te dice que el aire es mayor que este de acá ¿no? solita la estequiometría te está diciendo mira, el aire es mayor aquí ¿de acuerdo? el aire es mayor aquí perfecto o sea, eso no hace falta llegar al delta H de la reacción para decir que acá que para una combustión completa necesitas meterle más aire no hay no hay necesidad necesidad del balance de energía ¿de acuerdo? entonces aquí nos falta sumar un criterio chicos este delta H de reacción ¿a qué temperatura está? estos dos delta H que hemos calculado aquí de la reacción completa y la incompleta ¿a qué temperatura está? esto está a 25 grados centígrados ¿de acuerdo? los gases de combustión están a 25 grados centígrados no están a 25 grados centígrados entonces aquí tenemos que hacer cómo es esto un el procedimiento que habíamos hablado en clase ¿no es cierto? de los reactivos están a esta temperatura van hacia reactivos a 25 grados centígrados aquí hay la reacción química a 25 grados centígrados tengo acá mis productos a 25 grados centígrados productos ¿verdad? y estos se van a calentar hasta la temperatura de acá ¿verdad? pum si no es cierto dígame Inge en la anterior clase habíamos hecho un ejercicio y nos salieron bien chiquitos esos valores de reactivos para para después ponerle a 25 grados y también de los productos a 25 pasar la temperatura entonces eso pasa en todas las reacciones no no pasa en todas las reacciones nos salió bien chiquititos en la última clase esos valores ¿no es cierto? porque el delta de temperatura es muy pequeño y eso es lo que les decía esto es muy típico de las reacciones que son biológicas es decir la de los microorganismos etcétera ¿no es cierto? eso es muy típico sí que cuando tienes pocos grados de temperatura porque era de 25 grados a 37 grados centígrados que son poquitos los grados de temperatura ¿verdad? eso es ahí sí prácticamente esos delta h no sumaban si tú le comparabas con el delta h de la reacción pero en esta reacción por ser una reacción de combustión el delta h es mucho más grande ¿de acuerdo? el delta h es mucho más grande y aquí ya son considerables esos cambios de entalpía gracias no sé no avance a ver quién me estaba hablando porque estaba aquí en el pizarro ¿de acuerdo? entonces estos deltaches de aquí es correcto cuando tienes poco o sea cuando este delta de temperatura es chiquitito estos deltaches prácticamente no 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 te suman mucho ¿no? bien ¿cómo se calculan estos deltaches? bueno acuérdate que si nosotros queríamos encontrar la temperatura de llama adiabática igualábamos el balance de energía cero eso sí recordarás ¿no es cierto? voy a coger aquí si yo expreso mi balance de energía delta h más el delta k más el delta p es igual al q menos el shaft work ajá que es lo que estamos aplicando aquí a nuestro a nuestro sistema ¿cierto? entonces decimos cuando hacemos la llama en la temperatura de llama adiabática ¿qué decíamos? este cero no hay cambio en cinética este cero no hay cambio en potencial este q es adiabático hace cero ¿verdad? no tengo yo un trabajo sobre el eje para mover esto dentro de mi sistema el sistema es este ¿no? no se vayan a olvidar el reactor acá adentro ¿no? no es la chimenea sino el reactor ahí dentro no tengo shaft work para la temperatura de adiabática por tanto yo decía delta h ¿verdad? yo puedo decir que este delta h se me hace cero sin problema ¿verdad? este delta h se me hace cero es igual a cero ¿no? entonces claro yo puedo decir delta h es igual a cero cuando estoy haciendo la llama diabática ¿cierto? mira por ahí le podría poner ya ¿y qué es lo que nosotros calculábamos con esto? si ustedes son recuerden ustedes chicos ¿verdad? que para calcular la reacción tenemos que sumar este delta h de aquí que le voy a poner su nombre y apellido para no confundirnos este es el delta h 2 le tenemos que sumar al delta h de reacción que está acá y le tenemos que sumar al delta h 3 ¿no es cierto? y todo eso es igual a cero entonces tranquilamente podríamos describir nosotros esto de la llama diabática ¿verdad? tranquilamente podríamos decir que el delta h 2 más el delta de reacción más el delta h de reacción química es igual a menos el delta h 3 ¿verdad? esto podríamos describirlo sin ningún problema y sin romper ninguna ninguna ley de lo que estamos hablando ahí lo tenemos ¿qué pasó? se movió el pizarrón por lo que veo algo para bajarles el pizarrón a ustedes eso ahí está aquí no se me descuadre eso ahí vean ¿qué términos se ven afectados de esta ecuación que está acá abajo ¿no es cierto? ¿qué términos se ven afectados si nosotros tenemos más oxígeno si nosotros metemos más aire de estos términos que están aquí ¿cuáles de estos términos se los ven afectados? bueno ya sabemos que el delta h r y ya lo hemos calculado ¿no es cierto? vale ¿cómo se afecta delta h 2? ¿cómo se afecta delta h 3? si es que yo tengo más oxígeno más aire en exceso ¿súben o bajan o cómo calculas delta h 2 delta h 3 que es ahí donde vamos a ver el efecto ¿no? de tener más más oxígeno ¿y qué puede repetir de nuevo la pregunta? es que no se la entendió tan bien para calcular la temperatura de llama diabática lo que hacíamos es eliminar todos los términos ¿no es cierto? y decir que el delta h es igual a cero bien este delta h es la suma de estos tres de aquí ¿no es cierto? del delta h 2 que es el enfriar los productos a 25 grados centígrados delta h de reacción que es el cambio a 25 grados centígrados y calentar los productos hasta la temperatura de salida delta h 3 entonces reemplazando esto aquí y despejando esto de acá que me queda que delta h 2 más delta h de reacción es igual al menos delta h 3 bien esto es una ecuación que ya la utilizamos con ustedes y que con esto calculamos la temperatura de llama diabática bien entonces mi problema dice coloco más aire ¿cuáles de estos términos se ven afectados al colocar más aire? el primero ya hicimos el cálculo ¿verdad? porque dijimos si colocamos más aire la reacción se hace completa por tanto el delta h de reacción va a cambiar y lo calculé ¿de acuerdo? con menos aire la reacción es incompleta poco delta h de reacción con más aire reacción completa estoy en este caso y les pregunté ¿cómo se afectan los otros términos? tanto delta h 2 como el delta h 3 para ver si la temperatura es más alta o más baja ¿creen ustedes que disminuyan estos términos? o aumenten estos términos o en qué parte de esos términos se van a ver afectados por el hecho de haber colocado más aire más oxígeno o no se van a ver afectados delta h 2 y delta h 3 van a quedar ahí quietitos por haber colocado más oxígeno en el en el sistema y el delta h 2 puede aumentar ¿por qué? porque cuando se haría lo del el cálculo del delta h entonces se haría cp delta t y por los moles entonces tendríamos más cantidad de oxígeno correcto tienes más moles ¿no es cierto? si aumentas la cantidad de oxígeno aquí y de nitrógeno porque está subiendo la de aire tienes más moles de oxígeno definitivamente tanto a la entrada como a la salida y tienes más moles de nitrógeno ¿verdad? tienes más moles de nitrógeno ¿dónde está mi marcador? este gas es el que tienes más moles también este gas está como un gas espectador ¿no es cierto? en el sistema porque no participa de la reacción química todos los otros gases están participando de la reacción química ¿verdad? entonces y la compañera lo dijo muy bien si yo tengo más nitrógeno ¿no es cierto? es un gas que me va a robar temperatura es un gas que me va a robar más que temperatura me va a robar energía ¿de acuerdo? porque de la energía que sale de la combustión que la tengo calculada ¿no es cierto? una buena parte de esa energía se va a ir en calentar nitrógeno ¿sí? hasta la salida hasta acá arriba ¿no es cierto? y el nitrógeno chupa energía roba energía ¿de acuerdo? el nitrógeno roba energía porque es un gas espectador que entra y sale entra y sale viene la reacción química viene aquí en el rector se libera mucha energía lo que ustedes decían exotérmico ¿verdad? se libera tanta energía pero esa energía además de calentar a todos estos gases además de calentar a todos los gases de combustión también calienta al nitrógeno ¿sí? también le pone temperatura este gas nitrógeno de aquí y eso causa que esta temperatura sea un poquito más baja eso causa que la temperatura sea un poquito más baja o sea disminuye ¿de acuerdo? aumento el gas aumento el el gas el oxígeno ¿no es cierto? aumento el oxígeno y por tanto la temperatura es un poquito más baja disminuye cambia ¿vale? y esa sería la respuesta porque tenemos más moles ¿no? porque tenemos más moles de este de acá ¿sí? dice si la temperatura del gas de chimenea que sale de un calentador está fija un aumento en el aire de exceso disminuye la temperatura del gas de chimenea de la salida ¿sí? la B dice si la temperatura de salida del gas de chimenea está fija un incremento en la temperatura del aire que entra ¿qué pasa si te pones más caliente al aire que entra al quemador? ¿qué le causa la eficiencia térmica del calentador? ¿qué entenderías tú por eficiencia térmica del calentador? ¿qué te dice la palabra eficiencia? ¿qué te dice la palabra térmica? ¿cómo juntas esas dos ideas ahí dentro? la idea es calentarnos ¿cierto? que estos gases de salida por lo que voy entendiendo el problema estos gases de salida van a calentar otra cosa ¿no? imagínate que todo esto es un tubo que salen gases me inventé 400 grados centígrados pero que con esos gases tú los estás llevando a otro proceso ¿no es cierto? imagínate por aquí que tienes una manguera conectada aquí o un tubo ¿no es cierto? y aquí tienes otro proceso que calientas tú con estos gases de aquí ya entonces claro es malo por eso te dice un calentador ¿no es cierto? es malo meterle más aire en exceso porque si bien vas a subir la combustión vas a sacar menos temperatura vas a bajar la temperatura del gas de salida por tanto dices charambas ¿no? pierdo pierdo ¿cómo es esto? delta de temperatura en el siguiente proceso del calentador ¿no? ya si dice si la temperatura del gas de salida se mantiene fija un incremento en la temperatura del aire que entra ajá ¿será bueno o será malo? ¿en qué va a influir ese aumento de la temperatura del aire que entra? en estos términos de aquí ¿en qué va a influir ese aumento de la temperatura del aire que entra? ¿cambiará el delta H de reacción? ¿sí o no? si aumenta la temperatura del aire que entra ¿cambiará el delta H de reacción? ¿sí o no? ¿sí o no? de reacción ¿no, Inge? correcto muy bien gracias Jocelyn y Stephanie muy bien claro eso no va a cambiar nada porque para calcular ese delta H no hay necesidad de poner temperatura alguna ¿qué pasa si ese aire entra más caliente de lo que estaba entrando? ¿qué término se ve afectado? delta H2 ¿no es cierto? delta H2 es el que se ve afectado ¿verdad? porque el delta va a ser más grande aquí le afecta algo en delta H3 ¿qué crees? no, no es cierto porque son los productos que se van a calentar hasta acá pero esa energía que la acompaña al aire de entrada ¿no es cierto? va a ayudar a que de la energía que sale de la reacción no se desperdicie tanto en calentar los gases de salida por tanto ¿no es cierto? la temperatura de este de acá ¿no es cierto? va a ser va a ser menor o menor ¿qué estoy diciendo? si este aquí en delta H2 entra más caliente ¿verdad? por tanto tienes más delta tienes más aporte de la energía para calentar esos gases de combustión desde los 25 hasta acá hasta la temperatura que salga ¿no es cierto? por tanto le vas a sacar más provecho a tu combustible el gas de combustión va a tener una temperatura que ya le añadiste arriba ¿no es cierto? entonces la eficiencia térmica del calentador o sea cuánto cuánta energía necesitas para mantener la temperatura del calentador porque al mantener la temperatura del calentador pues mantienes tu fuente de energía digamos constante ¿sí? va a ser mayor va a subir la la eficiencia térmica visto así los datos pero aquí hay que sumarle también el criterio de con qué calientas ese aire porque claro aquí en básicos decimos no pues calentemos más el aire ¿no es cierto? y eso pues nos va a ayudar a a a que no se desperdice esa energía en calentar los gases inertes como el nitrógeno incorrecto pero claro luego vende un criterio y eso lo vas a ver en termodinámica dos decir bueno y con qué calientas ese aire ¿no es cierto? porque si bien dices que calentando el aire voy a tener una mayor eficiencia térmica capaz que no es tan cierto esto dependiendo del tipo de forma con la cual tú calientas el aire capaz que ese calentamiento del aire para elevar la eficiencia térmica te sale más costoso que dejar el aire tomado de manera atmosférica directamente al calentador ¿sí? y por último dice así la cantidad de aire en exceso está fija un incremento en el retorno de gas de chimenea para precalentar el aire que entra ajá fíjate aumenta el consumo de combustible de un calentador de carga fija no, no es tija y debe ser fija si la cantidad de aire en exceso está fija ya sabes que eso va a entrar siempre fijo ¿no es cierto? un incremento en el retorno del gas de chimenea para precalentar el aire que entra ¡ah! ya habíamos visto ¿no es cierto? que precalentar el aire me va a subir la eficiencia del calentador pero ya le pusimos el criterio de decir pero a ver ¿con qué le estás precalentando ese aire? ¿no es cierto? entonces porque si es que utilizas otro combustible ya vas a estar más caro ¿no es cierto? dice si la cantidad de aire en exceso está fija un incremento en el retorno del gas ¡ah! cojo el gas de chimenea que sale a 400 euros o lo que sea ¿no es cierto? y con ese precaliento el aire porque eso me va a subir la eficiencia térmica ¿no es cierto? el consumo de combustible va a ser menor mejora así sería mejora el consumo de combustible de un calentador de carga fija ¿de acuerdo? porque vas a necesitar menos menos combustible para la para obtener la misma cantidad de energía ¿no? si tomas los gases de combustión y pues lo precalientas del aire ¿de acuerdo? aunque ustedes no lo crean estos tres pasitos ¿no es cierto? que se ven ahí es no aplicado en los motores de combustión interna ¿sí? de los vehículos que tú va que tú ya ves andando en la calle ¿de acuerdo? primero la idea es poner más aire en exceso ¿no es cierto? o sea mientras más aire le logres poner ¿no es cierto? bueno la cantidad justa de aire en exceso no a lo bestia de aire en exceso sino la cantidad justa de aire en exceso para quemar para llevarte tu combustión lo más hacia completa posible primero dos precalentar ese aire ¿de acuerdo? precalentar o sea no que entre frío como tal sino precalentar un poco al aire ¿de acuerdo? porque así vas a elevar la eficiencia térmica de la máquina y después tratarle de bajar el consumo del combustible ¿no es cierto? con ese aire precalentado con los gases de combustión esto si tú eres un poco aficionado a los motores de combustión interna vas a ver de que las primeras innovaciones que se van colocando de esto el famoso retroceso de gases que les llamaba que era coger los gases del tubo de escape y volverle a precalentar el aire al que entraba el carburador empiezas a ver los motores de los años 70's 80's ¿de acuerdo? hasta después de tener dosificación exacta de combustible de manera electrónica que entra pulverizado por lo que se llama la inyección electrónica multipunto ¿verdad? no es igual el consumo de combustible a bajas revoluciones que a altas revoluciones en el motor eso regula todo el cerebro electrónico del auto ¿no es cierto? y la temperatura del aire no es fríecito no es así el aire que está por fuera sino pasa por un sistema de precalentado ¿no es cierto? y así lo tienes bien hoy les noto un poco comunicativos les agradezco a las personas que participaron en clase no sé si es que tengan alguna pregunta duda inquietud como les decía si es que tienen alguna duda de los problemas que están haciendo en casa tráiganla por favor a clase ya con las capturas de pantalla listas ¿no? para poder hablar hablar si es que no les sale algún ejercicio de estos de los libros ¿no? ya hemos hecho dos ejercicios de Jim and Blau ¿sí? que es lo que pensaría yo que están haciendo ustedes ¿no? y si no me dan ninguna ningún feedback de si les va bien les va mal se entiende no se entiende pues o sea les sale no les salen los ejercicios pues entiendo de que todo está marchando por buen camino no sé si tienen alguna duda aquí tengo en tímetre ¿sí que quieren hacer alguna pregunta de esto? soy todo oído si no le digo chicos me siento conforme con lo que hemos hecho hoy día siempre digo esto de la baja participación de clase se me hace feo y le echo siempre la culpa a la virtualidad no justo ese rato no me escuchan bien se entrecorta la internet anyway es decir que ya no veremos ningún tema nuevo en este semestre yo pensaría que para las personas que están repitiendo no va a haber temas nuevos ¿no es cierto? pero para las personas que tomaron esta asignatura por primera vez todos los temas son nuevos pienso yo y podemos hacer mañana una clase de balances del estado no estacionario pero es lo que yo pensaba mientras preparaba la clase de hoy día digo a ver vas a empezar a hablar de esto pero no vas a avanzar ni a ver toda la teoría y peor aún hacer ejercicios entonces digo les conviene eso a los chicos y no sé siempre mi mi pensamiento es no es no el mucho saber arte y satisfacer el alma sino el sentir y degustar de las cosas de internamente entonces me quedo en balance de materiales balance de energía simultáneo con masa y reacción química y pues no vemos el tema nuevo de 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 balances en estados no estacionarios porque todos estos balances los hacemos en estado estacionario ¿de acuerdo? sí dije porque creo que el tiempo ya no nos da correcto y fue lo que empecé diciendo en clase ¿de acuerdo? creo que justo cuando lo decía no te conectaste o justo se cortó el internet no lo sé que no me escuchaste sí entonces sí sí estoy de acuerdo contigo ya el tiempo no nos da y esto ya lo hablamos desde el viernes pasado no mejor hagamos nomás más ejercicios para estar sí es lo que yo pensé exactamente es lo que yo pensé es lo que les decía hace un ratito ¿no es cierto? prefiero estar ahí ya con esto tienen bastante ¿de acuerdo? por eso ya vimos que el tiempo no nos daba para poder si hubiéramos tenido si la semana de exámenes sería con clases y avanzáramos pero no ¿alguna otra pregunta? o comentario ustedes saben que tienen siempre el canal abierto para hacer cualquier comentario creo que ya estamos ¿no? ok entonces señoritas señores damas caballeros les deseo que tengan un gran día una buena semana ya la penúltima ¿no? un sí la penúltima de clases creo que acabamos y les deseo que les vaya siempre de lo mejor un gran día ¿no? gracias Inge igualmente un buen día gracias Inge